A Paco y Chabón Antuca con cariño Ahora Capón, Capón y Deudanis Corrucho y Deudanis Antuca, el tontito de la moto del cielo Nacho Tigona Viguria Me diga Fierro Lucho Paliza Milí Milí Viguria Mira ya lo soy sí para saber que no Nos équibase en el cielo no me loco Bóngame de sol Porque sería capaz de matarme por ti Arreglaste mi cariño, öffentlich toda la policía A mi pobrecito por ahí que sube Llora por aquí A mi tu te pido amarillo De tu vientre de tenencia A mi pobrecito por ahí que sube ¡Llama por aquí! 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 Venga, Karim, con mucho amor Si la noche así va a salir con ti Que te va a dejar un rostro Porque me dejé solo Porque sería capaz de matarme por ti Arriba en el camino, déjame en la camina A mi pobrecito amor, ay, que sube Yo por ti A mi no te pido cariño Que tú me pidas en vencia A mi pobrecito amor, ay, que sube Yo por ti Por ti Por ti De César Neira para su hermano O sea Un día te decía que no soy un gran chero Pero todo es mi cariño Esa vez se me ha quedado, al mar de escuridora La carita que me trajo, esa bandera Me doy la noche a mi otra Esa vez no me ha quedado, es la vez no me ha quedado Esa vez no me ha quedado, es la vez no te he quedado Es la mujer, a ti no me ha quedado Es la mujer, tiene que tanto amor Es la gente que me ha quedado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Así Buena Diego Buena Tuca Y Chabar Paco Buena Marina Y el Grace Y el Grace Miguelitos y Pequinas El Pequeño de la Ir Chorí Con tu yote y decir No sé si me lo he quedado 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 Ay, 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 ay Mientras tu te pegué Bueno, me ha quedado Esa vez no me ha quedado No sé si me lo he quedado No estás Le rato en este Codella Por que la mujer Aquí es que te interjero Y ahora por la mujer, aquí yo tanto amo, que se se aleja de mí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Para la banda de Nachito, para Willy Willy, para su hermano Nucho, para Chico Sancho, para la gente de Agustino, para la reina de la papa, pero también para la reina del culandro, para el culandro, para el culandro, para el amigo de la pantalla que hay ante el beat. Para料is Seishería Luz 드�alda Y plana Para Trujap Para Luz dynamite Luchito Vásquez Seishería Luz Luchito para Rosita y su amor Wilmer 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 ¡Oh, sí, sí, sí! Que no me pongan los callos, no me lo pasen en la mochila Que no me pongan los callos, no me lo pasen en la mochila La cosa es así, a la que quiero La cosa es así, a la que quiero La cosa es así, a la que quiero Vamos a seguir bailando, tapando, ribando, tomando El Totito, que es Araceli Seballo, Seballo Fíjate, Miguel Miguel, Cachis, cinco esquinas, venga Miguel Cachis, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eso que me lloró, me dejó de perdonar Me lloró, me dejó de perdonar Y se alzaba, tu mamá y ese manchón Y se alzaba, tu mamá y ese manchón ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Dime, Rosita! ¡Para el suerte, ven! ¡Oye! Somón, la neva crema Y se alzaba, a lo chorra direz Somón, la neva crema Y se alzaba, a lo chorra direz Suya, la buena bola que va crema Para que bailes y bien te buena La buena bola que va crema Para que bailes y bien te buena ¡Ay, suja! Bien, Gachi, Gaby, Meche, Regis, Regis, Paco, 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 Paco. Bien, Gachi, Gaby, Meche, Regis, Paco, 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 Paco.